¿Qué es el jefe de gabinete Juan Jiménez? 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 Jiménez Jiménez dijo que el gobierno ha tomado acciones de prevención y ha enviado al Congreso un proyecto de ley que permitirá a la policía realizar seguimiento a los subversivos que cumplan sus condenas y salgan de prisión. Lo estamos trabajando, la primera medida ya ha sido anunciada y presentada al Congreso, estamos trabajando una ley de custodia y seguridad que va a permitir que las personas que salgan de prisión condenadas por delitos de terrorismo puedan tener algún tipo de seguimiento en el marco de las funciones de prevención de delitos que tiene la policía. Jiménez expresó que el terrorismo busca infiltrarse en todos los sectores de la sociedad peruana y por ello el gobierno desarrolla una normatividad legal a la par de la lucha de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el Brasil. Es una estrategia integral que estamos abordando que también incluye por supuesto la implicancia de un nuevo marco legal que afronte el fenómeno del senderismo hoy día que es un fenómeno mucho más fino, ¿no es cierto? Es un fenómeno que está buscando incorporarse o insertarse, invadir los espacios sociales para poder tener algún tipo de control político y con ello destruir la democracia. El jefe del gabinete asistió a la reunión del acuerdo nacional en la que se trató el tema de la lucha nacional contra la desnutrición. Se refirió además a la huelga convocada por el SUTEP, manifestando que no existen razones para que los docentes paralicen sus labores. El señor primer ministro Juan Jiménez Mayor señaló que no había razón alguna para una huelga de maestros. Veamos. La ministra de Educación tiene todas las instrucciones para poder dialogar en el marco de esta huelga, que es una huelga parcial, es una huelga que, como hemos dicho, tiene un énfasis básicamente de protesta y de afirmación sindical, más no así de temas sustantivos, porque, como ya todo el país sabe, el gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso, la ley de reforma pública magisterial, que implica un aumento sustancial de remuneraciones para los maestros, implica una reforma, además, que busca garantizar la meritocracia, que busca garantizar los derechos de los maestros, y que también, por supuesto, plantea la separación de aquellos maestros que están vinculados o que han sido sentenciados por terrorismo y que no queremos que estén en las aulas. No hay ninguna razón para una huelga magisterial en el Perú, porque el gobierno ha tomado la iniciativa y el gobierno ha planteado una solución al tema magisterial. De esta manera que no entendemos y les pedimos a los maestros que están en huelga, porque hay maestros que sí están asistiendo a clases, que están dando clases a los niños, que, por favor, vuelvan a las aulas, que enseñen y que cumplan su deber como maestros con sus alumnos, que no estropiemos más la educación en el Perú. El Perú tiene un problema de educación sustancial y los maestros tienen que entender que ellos son los actores de ese proceso. Mañana ya es una semana de huelga, ¿no? Esperemos que no dure 33 días como la huelga de salud, porque parece ser que al gobierno central, pues, no les preocupa mucho que las huelgas duren bastante. Se señalan, como me dijo el primer ministro el día viernes, que, bueno, que los sindicatos tienen sus procesos, pues, que esto demora, ¿no? Y que, ¿cuál es el problema? Yo le pregunté, ¿cuál es el problema? El problema es que miles de pacientes se quedan sin atención y, en este caso, millones de niños se quedan sin colegio. Bueno, en fin, ellos tienen sus tiempos. Mientras tanto, la ministra Carolina Tribelli ha señalado que denunciarán a todos los mentirosos. Bueno, si denunciaran a todos los mentirosos no tendrían, no cierto, tiempo. No, van a denunciar a todos los que mientan en las declaraciones juradas para señalar que son beneficiarios de algún programa social. Veamos. En Pensión 65 lo que hemos hecho es tomar un conjunto de medidas para agilizar ese proceso de lucha contra la filtración, que es un proceso que está en todos los programas sociales, no solamente en Pensión 65. Se están haciendo las investigaciones, se hacen auditorías permanentes. Tenemos muchos casos ya de desafiliaciones y tenemos muchos casos de denuncias. Y esto es muy importante porque Pensión 65 es el primer programa en el cual estamos estableciendo la clara corresponsabilidad de aquel que toma para sí un programa social cuando no lo requiere. Y las personas no entran a Pensión 65 porque alguien decide. Firman una declaración jurada diciendo que cumplen con los requisitos. Si han mentido, serán acusados por falsedad genérica. Lo mínimo, ¿no? Para que aprendan. Lamentablemente, mentir en una declaración jurada en el Perú es el pan nuestro de cada día. Tenemos que la gente entienda que no pueden hacerlo más sin sufrir consecuencias penales, serias. Porque se están tirando la plata del Estado, para ponerlo en términos bastante sencillos. Y en otro ámbito...